Dice ser inocente, y está a punto de morir. ¿Qué es lo que pasa? La enfermedad de David es tan rara que solamente existe otra persona igual a él en todo el país. Sus heridas poco a poco le quitan la vida. Pero ese no es su mayor problema. El problema que tengo es que estoy siendo acusada injustamente de violación hacia mi hija de 15 años. Lo cual es totalmente falso. En mayo del 2016, la pareja de David le confesó que no era el padre biológico de sus hijos. Lo cual confirmó con una muestra de ADN. A partir de ahí, los conflictos en el hogar crecieron. En noviembre del 2016, él optó por irse de casa. Al poco tiempo, una sorpresiva llamada cambió todo. Me voy a la casa y es cuando me entero que se me había, que me estaba acusando de haber violado a mi hija. David cree que su hija está muy molesta, pues antes de separarse, él la regañó por haber metido a su novio a casa. Pero dice que las fechas no empatan, ya que para diciembre, él ni siquiera la pudo ver. Y su tratamiento contra el cáncer mató sus órganos sexuales. Me está haciendo mi hija que yo la violé la noche del primero de diciembre. Siento que yo ya, para entonces, yo no podía tener relaciones. Porque fue que mi estado de salud estaba muy depravado. Le hicieron las pruebas periciales el día 3, donde los peritos le están dando intacta. Sin embargo, dos semanas más tarde llegaría la supuesta prueba, con la que lo declararon culpable. Y hasta el día 16 de diciembre, le hacen otra supuesta prueba de ADN, de fosfata, perdón. Donde supuestamente le están encontrando muestras de semen. Y que es por la causa que a mí se me está deteniendo. David solicitó pruebas de ADN al semen, pero esas desaparecieron. El 21 de febrero del 2017 fue detenido y llevado al penal de Chiconauta. Del cual fue liberado siete meses más tarde, por razones humanitarias. Ante las autoridades, él sigue siendo un violador. Por lo que interpuso una apelación para revisar su expediente. Y así conseguir que su nombre quede limpio. Desea luchar una última vez, antes de partir. A pesar de que estoy desahuciado, yo lo que quiero es reiterar mi inocencia. Y solicitarle a las autoridades que tomen en cuenta mi recurso de apelación. Con imágenes de Daniel Miguel para quien corresponda, Diego Mendoza. La historia curiosa para muchos de nosotros, por la tercera. Los médicos ya lo desahuciaron, por eso lo sacaron de la casa. Humanitariamente ya vayas a morir a su casa. Es el término. Y él sigue insistiendo. El que quiere que se limpie su nombre. Se va de casa porque su esposa le dice que los hijos no son de él. Se hace la prueba de ADN, descubre que no son. Pues se va. Y el coraje todavía lo acusan. Pero aquí está acusando la chica y la madre. No, están respaldando esto. Y los médicos indican por los expedientes. No nos consta nosotros, pero los médicos indican por expedientes. Él no podría funcionar sexualmente por la enfermedad ya. Y fue encarcelado. Y hoy sigue con la etiqueta de violador de su hija que no es su hija. Cuando los médicos dicen que en el momento que se la acusó, él. Él no podía tener libido, no podía tener una relación sexual por nada. El cáncer ya había acabado con todo. Salia, pida por hoy al magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México. Valería la pena, creo que la petición de un hombre que está sentenciado a morir, limpiar su imagen porque de lo que nos platica, o sea, yo no puedo decir que ni las pruebas, pero de lo que él nos platica, su sexualidad ya no estaba activa, el cáncer la había deteriorado y matado. Claro, sí. Él se va de casa y en un arranque de no sabemos qué, lo acusan de violación y lo encarcelan. Y hoy a punto de morir, lo único que quiere es morir. ¿Limpiar su imagen? Claro. Sí, señor. Claro que sí, con mucho gusto en este momento lo enviamos. Ah, qué cosa, ¿verdad? Pero bueno. Qué triste, claro que sí. Qué historias, qué historias. Salomé Iván Contero, por favor, si es tan amable. Sí, señor. Salomé, te encargo a ver si te pongas de acuerdo, por favor, con Diego, para ver si tiene alguna necesidad humana, física, necesita algo en el cuerpo para ser atendido y podemos apoyar en algo. Claro que sí, señor. Porque son dos casos en México. O sea, no sé cuál es el tratamiento, pero bueno. Gracias. Lo vemos, señor. Lo vemos, señor. Gracias, señor. Se lo agradezco. Hoy nuestra sala de atención es el personal de la Dirección de Atención y Audiencia Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.